hola a todos hoy voy a ver una computadora Toshiba que problema tiene esto Toshiba hermosa es un poquito viejito modelo pero igual todavía funciona por eso vamos a revisar esto Toshiba qué problema tiene esto Toshiba problema es de monitor pantalla digamos no cuando arranca casi siempre se pone en blanco así nomás mira se ve algunas veces cuando vamos a hacer algún movimiento puede ser puede ser que se cambie y vos de casualidad enganchas una imagen como esto qué puede pasar con esto en mayoría de los casos en mayoría de los casos es problema de flex es problema de flex en mayoría de los casos no es problema de flex que está roto totalmente puede ser porque flex pasa acá desde placa madre pasa acá por resortes y va para arriba entonces puede ser con movimiento puede estar roto algún cablecito de flex pero por general no es esto por general es un problema de conexión acá atrás del pantalla que vamos a ver ahora a ver si es cierto o no más probabilidad que es conectores de flex atrás de pantalla que que flex está roto para esto desconectamos todo primero que tenemos que hacer es sacar batería como siempre para hacer algo en notebook preparaciones sacamos batería y empezamos a desarmar pantalla para sacar pantalla hay que sacar para desarmar esto vamos a sacar primero de todo esta puntitas esta puntitas así de plástico que hay son cuatro que cubre tornillos y está escondido abajo de estas puntas así así ahí está tornillos y después sacamos cuatro tornillos primero todo es esta puntas que es acá dos más tenemos y después tornillos ahora son cuatro tornillos para sacar marco arriba 2 como desarmamos marco así con los agarramos fijamos directamente con los dedos y vamos por poco por poco si quiere puede usar algún plástico también pero nunca usamos nada de metal para no hay ruido para eliminar pantalla mejor de todo con dedos si no con alguna tarjeta bancaria para algo tiene que servir tarjeta bancaria para desarmar notebook por lo menos sirve mucho mejor si es de crédito con crédito se desarma mejor ahí está abajo de marco descubrimos dos tornillos mars 1 2 y de esto podemos liberar pantalla de marco con cuidado todo así y ahí baja y vemos cosa de atrás ahí se ve que esta pantalla ya probaron para reparar estos contactos no reparar a ajustar pero ajustaron parece que mal o con movimientos salió otra vez porque esto no es de fábrica es esto conector que algunas veces falla y por eso no da imagen siempre hay cinta por acá que hay que sacar primero cinta muy cuidado hay que tener con esto conector para no romper nada ahora vamos a desconectar y después conectar y después conectamos otra vez despejamos todo flex esto ahí está se ve se ve que estaba moviendo muchísimo el pan de esto conector la verdad porque cuando empecé a despejar se estaba moviendo mucho ahora otra vez empujamos bien hacemos bien contacto y vamos a ver si va a fallar o no hay muy bien ahora vamos a ver cómo va a funcionar así no más si va a aparecer está blanco o no conectamos la electricidad y vamos a ver ahora mira así no vamos a ver ahora tocima empezamos a mover movemos y imagen no se pierde vamos a mover acá punta de flex donde pasa por visar la imagen no se pierda entonces sólo se pierde imagen cuando se mueve atrás de pantalla un poco por eso ahí hay que ajustar con una cinta muy muy bien para que con movimiento cerrando abriendo la pantalla no hace movimiento de flex esto flex tiene que quedar bien bien pegado al pantalla atrás y contactos muy bien apretado ahora ahora cuando ya revisamos que anda bien imagen sacamos esta cinta vieja y tenemos que asegurar muy muy bien flex contra la pantalla muy bien no sólo esta punta también todo flex más posible hay algunas pantallas que flex por ejemplo viene por acá por abajo de pantalla recomiendo todo flex también pejar un poco más arriba un poco más abajo y conector claro que también conector bajamos alguna tinta que peja mejor que cualquier otra buscamos alguna que es bastante bastante pegajosa y con esta empezamos a pejar nuestro conector muy muy bien para que no puede moverse este conector hay que hacer para que cuando estira flex conector se queda fijo por eso no dejamos sólo esta punta pegajosa también muchísimo más abajo y más arriba todo flex tiene que estar muy bien a asegurada y una acá ahí está yo también como siempre pantalla tiene esto plástico y pejas contra esto plástico que se mueve yo también pejo siempre una línea más para que plástico esto plástico también no puede moverse entonces tenemos movimiento así va a durar bastante tiempo esto contacto sin moverse y va a funcionar bien ahora armamos todo y revisamos otra vez ya todo está armado como batería es computadora vieja batería anda poco vamos a probar con cargador vamos a ver si funciona ahora vamos a mover pantalla ahí esta imagen mira funciona bueno chao gracias hasta el próximo vídeo y si alguien quiere hacer esto tiene que hacer con cuidado sin cosas de metal y no olvidar después armar también con cuidado no solo desarmarlo